administrados por la onu eeuu libera fondos para ayuda humanitaria en venezuela sitgo por habilitación de capriles diosdado cabello le echa leña al fuego con supuestas revelaciones sobre la oposición duro golpe al el n caen alias la mona y camacho encargados de extorsionar a comerciantes colombo venezolanos al acecho delincuentes toman el control de zonas residenciales en venezuela siete son venezolanos autoridades mexicanas encuentran a los 49 migrantes secuestrados hola qué tal amigos bienvenidos a noticias en vivo de impacto venezuela de este jueves 18 de mayo del año 2023 a esta hora le saluda mildred manrique comenzamos el gobierno de eeuu le aseguró a la organización de las naciones unidas que sus contribuciones al fondo para la ayuda humanitaria hacia venezuela estarán a salvo de las incautaciones por parte de los acreedores lo que podría permitir que este tipo de ayudas comience a operar lo más pronto posible los detalles con génesis pérez de acuerdo a la compañía estadounidense de asesoría financiera bloomberg el gobierno de eeuu le garantizó a la organización de naciones unidas proteger el fondo humanitario destinado a venezuela de las incautaciones de proveedores lo que facilitaría adelantar el proceso de ayuda al país la administración de biden estaría salvaguardando dicho fondo para generar un detonante que permita retomar las negociaciones entre el gobierno de nicolás maduro y la oposición venezolana cabe mencionar que venezuela tiene una deuda acumulada de 60 mil millones de dólares desde 2017 en préstamos y lados arbitrales razón por la cual los acreedores buscan saldar la cuenta con recursos congelados de venezuela en eeuu tal como es el caso de citco la petrolera que cristal ex icono phillips insisten en que sea vendida se está haciendo un esfuerzo concreto una una iniciativa concreta que también cuenta con la discusión por parte de oficiales del departamento de estado como bien dijiste el departamento del tesoro de los eeuu para ver si es posible que el dinero que está congelado se libere solamente para uso humanitario que serían tres aspectos el primero de ellos sería importación de alimentos y medicamentos que es lo más esencial el segundo sería proyectos de infraestructura que en su mayoría sería se está viendo que podría ser infraestructura eléctrica que es lo más urgente y lo más necesario que se requiere inversión en este momento y el tercero sería para infraestructura hospitalaria por su parte farhan hack portavoz del secretario general de la onu indicó que dicha organización sigue comprometida con los esfuerzos para poner en marcha los acuerdos de ayuda humanitaria para venezuela ya que con éste se planea financiar proyectos de electricidad agua salud y educación no obstante la situación se torna compleja debido a que el mandatario venezolano nicolás maduro sigue condicionando el diálogo solicitando que se le aliven las sanciones a venezuela y pidiendo la liberación de álex saab para poder negociar con la oposición informó para ustedes génesis pérez somos impacto venezuela seguimos con más informaciones en panorama nacional de la mano de nuestro equipo de corresponsales según el estudio los ingresos mensuales del 26.8 por ciento de las familias en el país es de 376 dólares promedio inferior al costo de la canasta básica alimentaria que de acuerdo al observatorio venezolano de finanzas al cierre del mes de abril se ubicó en 390 dólares el país tiene o tuvo una recuperación económica en 2022 e inicios del 2023 sin embargo esa recuperación económica se ralentizó y se ralentizó fundamentalmente como consecuencia de una crisis en el consumo lo que los economistas llamamos crisis de la demanda generado por el decaimiento del nivel del ingreso y la recesión que tiene la regresión que ha sufrido el salario otro dato indica que 33.9 por ciento de la población recibe salarios inferiores a 193.2 dólares en una venezuela donde actualmente existen cinco estratos socioeconómicos el bajo excluido 33.9 por ciento de la población bajo de oportunidades 26.8 por ciento medio establecido 22.7 por ciento medio emergente 12.9 por ciento y alto sólo un 3.7 por ciento de los venezolanos nosotros seguimos teniendo los mismos problemas de base que seguimos este manifestando desde el 2017 o sea son las consecuencias andino de una contracción del 80 por ciento del producto interior bruto desde el 2013 la imposibilidad que se tiene tanto en bolívares como en dólares para poder subsistir entonces todo ello presenta un cuadro en donde la el crecimiento de la inflación no es que se ha detenido pero si se ha ralentizado según el observatorio venezolano de finanzas la canasta básica alimentaria continúa en aumento en el mes de abril se ubicó en 9 mil 798 bolívares lo que es igual a 390 dólares es decir 0.58 por ciento más que en el mes de marzo sandino ignacio yaguares somos impacto venezuela las posibles alianzas entre precandidatos opositores toman cada vez más fuerza y desde el gobierno de nicolás maduro también echan leña al fuego a unas ya confrontadas primarias la noche de este miércoles el denominado número 2 del chavismo diosdado cabello afirmó que habrá consenso entre las fuerzas de enrique capriles radonsky y manuel rosales porque si si hacen lo que parece que van a hacer insisto desde hace tiempo ellos van a ir a un consenso y sólo quedando chatarrita y y rosales son los que quedan son los que quieren una corina este está subida de lotes dicen ellos dicen ellos un escenario que aún no ha sido confirmado por las partes pero que algunas fuentes dentro de la plataforma unitaria no descartan por tratarse de las dos figuras opositoras con mayor posibilidad de contacto y negociación con el gobierno de nicolás maduro tanto capriles como rosales han insistido en la necesidad de que las primarias se parezcan lo más posible a la elección presidencial por lo cual apoyan la posibilidad de que se realicen con asistencia técnica del consejo nacional electoral un punto que ha sido álgido en el debate entre los precandidatos y una decisión que aún no ha sido tomada por la comisión nacional de primarias que maneja ambos escenarios en su reglamento interno para el evento del mes de octubre inhabilitación a la que el mismo diosdado afirmó que capriles pretende negociar devolviendo citgo a manos del chavismo en un documento emitido por el partido primero justicia que ellos iban a ofrecerle al estado apoyar en lo de cinco para que devuelvan cinco al estado o para que no no se lo entreguen a a guanito a juanito limaña no lo rematen como ellos lo están haciendo a cambio de que se habilite a a chatarrita importante recordar que la fase de inscripción de candidatos a las primarias iniciará este próximo lunes y tendrá un lapso de un mes por lo cual se esperan anuncios en este punto en los próximos días desde caracas joan álvarez somos impacto venezuela graves consecuencias para el estudiantado puede traer la falta de profesores de las materias identificadas como las tres marías y es que muchos de estos docentes han migrado a otros países por los bajos salarios que deben ganen venezuela esto es grave y es que en los liceos públicos del país los estudiantes de bachillerato están formándose sin ver materias importantes como matemáticas física y química que resultan ser indispensables en su formación académica porque al momento de graduarse e ir a la universidad no tendrán los conocimientos que necesitan terias como matemáticas física y química los muchachos no están escuchando clases porque no hay personal que ocurre con con esta situación que lamentablemente su hijo no va a escuchar matemáticas pero va a salir como si estuviese aprobando la materia en educación no es que su hijo apruebe la materia es que la prenda lo que debe lo que debe estar contemplado en el programa de ese año por eso yo creo que es importante establecer a todos ustedes les decimos que hay una crisis en la demanda de las materias como llamamos básicas en educación esta situación es delicada y puede generar en el futuro el incremento de la desigualdad porque al momento de solicitar el ingreso a cualquier universidad del país los egresados de los liceos públicos no podrán optar por carreras como la ingeniería o la docencia en estas cátedras sólo podrán estudiarlas los que salgan de un liceo privado donde si recibieron una educación completa y digo desigualdad social porque no es lo mismo que usted estudia en un liceo privado en donde los muchachos escuchan todas las materias a un liceo público donde ese muchacho no va a tener esa ese concepto bien internalizado sobre la aprehensión por ejemplo a la matemática la física o la química en segundo lugar porque él en sus competencias no va a estar al nivel del resto de sus compañeros que vieron matemática física y química en el momento que tenían que verlo es decir se nos está pidiendo y estamos perdiendo aceleradamente la calidad educativa en el país pero qué es lo que está pasando porque los jóvenes al momento de entregarles los boletines con las calificaciones salen aprobados bueno resulta que los profesores para no aplazarlos repiten las notas de otras materias en estas que no han visto durante todo el año escolar por la falta de profesores la crisis salarial que existe en venezuela sobre todo en el área de la docencia está acabando aceleradamente con la calidad educativa de niños y jóvenes quienes no ahora sino en un futuro pagarán las consecuencias de este desastre edwin prieto somos impacto venezuela la captura se registró en campo 3 municipio tibú norte de santander la mona y camacho están involucrados en fabricación de armas letales narcotráfico secuestros y extorsiones alias la mona cabecilla de finanzas delgador el n solicitados por el delito de concierto para la inquieta grabado igualmente se capturó en compañía de francisco camacho por el delito de porte de armas y donde un juez de la república los envió con medida de aseguramiento en centro carcelario cabe aclarar que esa mona sería la cabecilla de finanzas delgador el n está encargado de coordinar la extorsión de nuestros empresarios amigos de impacto venezuela las autoridades regionales en táchira han denunciado en reiteradas oportunidades que en norte de santander existen más de 10 estructuras guerrilleras que operan precisamente por la cercanía entre tibú en norte de santander con francisco garcía de evia municipio de la zona norte del estado táchira hay una alerta en los organismos de seguridad esas coordinaciones con la fuerza pública colombiana hemos permitido tener una interacción bastante efectiva tanto de información que ellos nos pasan como nosotros a ellos y hemos podido dar la captura de algunos delincuentes que han pasado a territorio colombiano y nosotros también hemos podido entregar algunos que han pasado a territorio venezolano autoridades venezolanas han denunciado además que en tibú existen unas 40 mil hectáreas de coca por ende los grupos armados están en pugna en la zona marine glob somos impacto venezuela quienes viven a diario los embates de la delincuencia organizada en venezuela denuncian que los maleantes rondan las zonas día y noche en este último horario han aprovechado de llevarse cosas de valor de los negocios que se ubican en estas comunidades dejando grandes pérdidas en quienes son víctimas del hurto este local que tenemos de fondo el señor comenzó a aperturar lo y no pudo prácticamente funcionar mientras estaba en el proceso de remodelación fue este visitado por estas personas por los ladrones en un total de cuatro veces 15 días me destrozaron la santa maría la reparación costó 800 dólares imagínate el daño que le hicieron a la santa maría no se pudieron meter fortunosamente y la semana pasada andaban merodeando dos tipos armados porque los vieron mis empleados que se quería meter estamos viviendo una situación país este en la que estamos trabajando y gastando invirtiendo y en ese momento pues como todo fue sorpresa pues tuvimos que sacar de donde no teníamos que estar prestado y arreglar y reparar pero bueno de alguna manera se tiene que seguir adelante y bueno de alguna manera tenemos que trabajar los motorizados llegan al estacionamiento atracan a los representantes mientras están retirando a los niños de la institución no hay vigilancia pues eso esta zona por acá es muy sola y se presta mucho para para este tipo de atracos hurtos y más en la noche pues ya se han llevado de los colegios de la zona bueno allí en mi colegio como le digo computadoras equipos tecnológicos juegos de los niños en los patios no se puede dejar nada porque papelera cepillos todo lo que quede allí es un es un incitar a las personas a los ladrones para que se lleven quienes han sufrido en alguna oportunidad una visita por parte de la delincuencia organizada en venezuela al momento de realizar la denuncia para que acuda al lugar un funcionario de seguridad la respuesta que obtienen es la siguiente ellos nos dicen que andan prácticamente desarmados sin carro como hacen patrullaje sin sin los vehículos que no tienen gasolina tampoco pueden hacer los patrullajes nos han prestado el apoyo pero vienen cuatro horas después cinco horas después entonces los vecinos no tenemos honestamente cómo enfrentar esta situación entonces de esta realidad no escapan colegios y escuelas por ejemplo en marquisimeto hay zonas en las que los delincuentes tienen azotadas a diversas instituciones educativas en la urbanización del este es una de ellas para impacto venezuela ramón velis miles de litros de agua limpia se han perdido en los últimos meses por una avería en la avenida venezuela de bellomonte sin que ninguna autoridad haya atendido el clavor de los habitantes y las bolestias de los conductores estamos hablando de una vía que está paralela a la autopista francisco fajardo principal arteria vial de caracas y permite también acceso a samara grande y a bellomonte por esta vía transitan diariamente más de 5.000 vehículos y motorizados quienes también hablan de incomodidades los residentes de la zona no entienden por qué ni la alcaldía ni otro organismo hayan actuado hasta este momento donde se origina el problema la palmera cuando colocan la palmera meten la retrocavadora hacen el hueco y se llevan un tubo de agua limpia el dicho tubo ha ido socavando lo que ven en la calle verdad y el tubo que iba hacia el edificio lo rompieron ya a través de tantos carros que han pasado han pasado todo este tiempo se ha abocado la alcaldía se ha llamado a hidrocapital y no hay manera de que venga a solucionar ese problema esto sin lugar a dudas es un contrasentido si consideramos la escasez de evitar líquido en la ciudad de caracas y aquí se han venido perdiendo miles y miles y miles de litros de agua en los últimos meses en caracas santiago gutiérrez somos impacto venezuela para estar bien informados estas son las tres noticias internacionales que usted debe conocer este jueves comenzamos con impacto venezuela puntocom que titula lo siguiente acnur lanza una alerta para apoyo a colombia en el tema de migrantes cadra hassan presidente ejecutivo de acnur manifestó que es necesario que todos los entes relacionados al tema de migrantes y desplazados en el mundo hagan una revisión urgente sobre la situación de desplazamiento compleja que sucede específicamente en colombia hassan recordó que al país suramericano han llegado 6.8 millones de migrantes víctimas de desplazamientos forzados de los cuales 2.7 millones son venezolanos autoridades mexicanas se encuentran a los 49 migrantes que habían sido secuestrados entre ellos hay venezolanos de acuerdo con luis cresencio sandoval secretario de la defensa nacional todos los migrantes fueron trasladados a la delegación del instituto nacional de inmigración en san luis potosí detalló que de los 49 23 son hombres 15 son mujeres y habían también seis niños y cinco niñas en la conferencia matutina del gobierno el jefe del ejército precisó que las nacionalidades son siete de venezuela 19 de honduras dos de brasil una de cuba 14 de haití y seis de el salvador el secuestro de los migrantes ocurrió el martes que en ese entonces se estimaba en 50 el número de extranjeros secuestrados cne de ecuador fija el 20 de agosto como fecha tentativa para las elecciones generales anticipadas la presidenta del ente electoral de ecuadora diana atamain dijo que el 20 de agosto se podrían celebrar las elecciones generales anticipadas en ese país luego que el jefe de estado guillermo laso pidiese la convocatoria a comicios tras disolver la asamblea nacional a partir de este jueves comienza a correr el lapso de siete días para que el cne ecuatoriano convoque a elecciones lo que marca al 24 de mayo como fecha límite atamain adelantó que la primera vuelta electoral sería el 20 de agosto y de ser necesario un balotaje que sería el 15 de octubre la española rosario flores deleitó a los caraqueños con sus grandes éxitos luego de muchos años sin presentarse en nuestro país todos los detalles con bárbaro rojo sobre este concierto en nuestra sección de entretenimiento una noche de mil colores y con mucha marcha regaló rosario los caraqueños que le fueron a ver el teatro teresa carreño luego de 11 años de ausencia en el país una presentación llena de mucha energía y euforia así se puede definir el regreso de rosario flores a venezuela quien con su flamenco canciones y una gran personalidad dejó extasiado a su público el show comenzó con una presentación de la agrupación a lo flamenco que duró 45 minutos allí los asistentes ya calentaban motores para recibir a la faraona al pop rafael y jesús llorente rafa y chinín como se le conoce realizaron adaptación de otros temas como el último de la fila tu calorro de estopa tanto la querida de andy lucas un jardín con enanitos de melendi y corazón partido de alejandro sanz llegaron las 9 de la noche cuando el escenario comenzó a cambiar y las luces indicaban que pronto estaba por comenzar la presentación de rosario quien apareció en escena unos minutos después entre elogios a caracas agradecimiento al público y muestras de emoción por lo que esa noche se estaba viviendo la española llenó a la sala ríos reina del teatro teresa carreño de buena música baile y gratos recuerdos la cantante que cambió la apariencia de su atuendo en dos ocasiones no paraba de bailar y de regalar energía a su público caraqueño la intérprete de mil colores realizará una nueva presentación en caracas en íntimo en el salón naigüatá del hotel tamanaco el jueves 25 de mayo y así culminamos este repaso por las noticias más resaltantes del espectáculo una vez más nos acompañó bárbara orozco nos vemos en la siguiente emisión hoy en vídeo viral la otra manera es que vayas preso esta fue la respuesta de la nueva alcaldesa del tigre lilis osuna cuando un hombre le indicó que la única manera de llevar comida a su hogar era vendiendo chatarra en la calle aquí les dejamos un pequeño extracto del vídeo y leemos sus opiniones no los dejan en la cajita de comentarios no hay otra manera la otra manera es que vaya a eso se parece justo otra manera en ir a la alcaldía yo le doy un empleo otra manera usted me dice yo necesito hacer este emprendimiento voy a vender empanada en mi casa y no hecha a perder a tu familia esto está prohibido esto no se puede hacer por dios de hecho el llamado de atención a dos personas hoy en lo que va de día hablan las redes es momento de leer los comentarios que nos deja nuestra audiencia relacionados a la pregunta del día del noticiero matutino de impacto venezuela que dice crees que las empresas de seguros en venezuela son confiables desde el instagram de impacto venezuela iván turcal y nos responde para nada los seguros establecen un lapso que van a pagar y después no cumplen pagan a los meses o años después en bolívares totalmente devaluados o simplemente no pagan generando pérdidas también está gustavo ponce que nos dice si los son siempre y cuando exista la imagen de un corredor de seguros responsable el detalle no son las empresas en la falta de cultura del uso del seguro seguimos con nuestro usuario ricardo herrera dice muy pocos pueden comprar un seguro en venezuela pasamos a nuestro canal de youtube por aquí jonathan david comenta los seguros aquí sólo sirven para cobrar yo tuve que reunir dinero para poder enterrar a mi papá porque con un solo seguro funerario no alcanzó por último jaime mes agrega que no hay forma de saber cómo están operando las empresas de seguros ya no se publican datos financieros de su actividad no hay ranking muchas clínicas trabajan sin seguros porque dicen que no pagan los servicios y las aseguradoras afirman que las clínicas tienen precios excesivos muchísimas gracias a todos por participar seguimos con más la administración de nicolás maduro aplica la ley de protección de activos a su conveniencia así lo refleja la caricatura del día de anna black tal parece que esta ley que busca proteger los bienes de venezuela en el exterior está siendo utilizada por el estado para garantizar más bien la seguridad del dinero de la cúpula chavista y no para salvaguardar los recursos que le pertenecen a todos los venezolanos tal y como ellos se han encargado de decir en múltiples ocasiones amigos así despedimos el informativo de hoy recuerden que tenemos disponible también para ustedes una plataforma en la web www.impactovenezuela.com en nuestras redes sociales arroba impacto ve pero además los invito como siempre suscribirse a nuestro canal activar las notificaciones compartir y comentar manténganse bien informados soy mil red manrique hasta la próxima y